Hola, ¿qué tal? Soy Alicia Pérez con un boletín informativo. Una mujer enfrenta cargos de robo después de que su empleador indicara que ella realizó 43 cheques a su nombre y los cheques pertenecían a la empresa para la que trabajaba. La empresa que fue víctima de este fraude era Transamerican Court Services y se encuentra ubicada en el centro de Wichita Falls. La suma total de los cheques robados es de un total de $17,473 dólares y 29 centavos. Ahora Leslie Brooke Owens enfrenta cargos de robo. En el estado del clima, las temperaturas máximas para hoy se esperan estén en los 90 grados. Para el resto de la semana, descenderán las temperaturas y estaremos en los altos 80. Por favor, no olvide visitarnos en telemundotexoma.com y también en nuestra página de Facebook. Para Telemundo Texoma, soy Alicia Pérez.